Se filtra la supuesta trama de Badgear y su posible fecha de estreno. Las filtraciones de DC no paran y ahora está circulando en redes sociales una supuesta trama de la cinta de Badgear, además una posible fecha de estreno. Recordemos que actualmente la cinta se encuentra en rodaje, por lo que este rumor menciona que la cinta estará ambientada en Navidad, por lo que llegaría a finales de este año a la plataforma de HBO Max. Ahora, la supuesta trama filtrada menciona que la cinta iniciaría con Barbara Gordon regresando de la universidad a Gotham City, por lo que intentaría unirse al departamento de policía, pero su padre el comisionado Gordon en un intento de protegerla la pondría en un trabajo de escritorio como analista de computadoras. Eventualmente Barbara comenzaría a trabajar como vigilante por su cuenta, por su admiración a Batman quien ha desaparecido misteriosamente. La trama giraría en torno a que Barbara estaría investigando una serie de misteriosos incendios, que más adelante descubriría que fueron provocados por Firefly, pero a su vez James Gordon estaría investigando a Carmine Falcone, quien como sabemos es el jefe de la mafia de Gótica. Ambos villanos se unirían para eliminar a nuestros héroes. Otro conflicto en la historia sería que Barbara comenzaría una relación amorosa con Alberto Romano, el hijo perdido de Falcone. Al ver todo lo que está haciendo Barbara, llamará la atención de Batman de Michael Keaton, quien a través de Black Canary la reclutará. Batman le proporcionará un traje y gadgets para luchar contra los villanos, al final Batgirl encerraría a los malos. Bruce Wayne le revelaría a Barbara que él alguna vez fue Batman, pero que ya está muy viejo para seguir haciéndolo, por lo que ahora la elige a ella como su sucesora. La película cerraría con una escena post-créditos con Batman encargándole a Black Canary investigar a la liga de asesinos, quienes están tomando más fuerza en Ciudad Gótica, preparando así el terreno para la película en solitario de Black Canary. Esta supuesta trama tiene muchas cosas que cuadran con las recientes filtraciones de la película de The Clash. Déjame en los comentarios qué te parece esta supuesta trama. Bye. Bye.